Música Madre mía cuanta gente Madre mía cuanta gente, Dios mío Que no llueva más, hombre, que no llueva más Que ahora llueva en Andalucía, que allí nunca llueve, hace falta yo, que llueva aquí La gente se ha desmadrado y va toda hostia por la carretera, tío Es una carretera secundaria, macho No se puede ir a esas velocidades Paso uno que vamos El chico a detrás igual, la velocidad Música Gente pasando a escasos centímetros De mi El coche está adelantándome justo cuando pasa Otro coche de frente, pero esto que Venga, un poquito de tranquilidad Parece que aquí ya hay un tráfico Música 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 ¿Dónde está esa señora? Que casi me atropella, pero así, eh Escuché el frenazo, cerquísima de mi, eh Y el coche que iba detrás de ella Frenó en seco también Y... Y se le caló inclusive El motor que tuvo que arrancar ahí Que no podía La señora tan acampante, ni perdón ni hostia La señora, la gente ya, gente asquerosa, tío. Regulistas de mierda, tío. Disculpad por los tacos y tal, pero es que... De verdad. Hay gente que debería quedarse en su casa y no salir de la casa, tío. Guau, vaya caserón abandonado, eh. Qué pedazo de casa, tío. Vamos, sigamos. No sé, acá por la misma. Hay un edificio aquí, no sé si habrá que pagar para encontrar a ver los petrofistos aquí. Voy a dejar la bici aquí. Hace 50 la entrada para ver los petrofistos. Cuando hay cientos de petrofistos, se puede ver gratis por el mundo. Y luego eso incluye también un poblado del Neolítico, una reproducción. Sin embargo, por Marina hay otro poblado que puedes entrar gratis. Es que estas cosas deberían ser gratis. O por lo menos un precio simbólico de un euro. Pero caray, macho. 4,50 anda ya. No sé que por aquí el tráfico ya está más tranquilito. Que madre mía con la carreterita esa. Eso que era una carretera secundaria. Bueno, ya está muy bien. Mireña, voy a estar un 10 pesos. Sí. Ojalá dicho que hace buen día para esto. Este gatito. Este gatito. Ya. Petroglifo de Fentance. Aquí hay más de 300 grabados rupestres. Madre mía. Madre mía. Podrían despejar un poquito mejor. Bueno, van a condicionar esta zona. Así que supongo que aquí arramblarán y quitarán todos estos pinchos. Y dejarán un camino en condiciones para ver los petroglifos. No, pero es que... Ah, madre mía. Aquí ya se abre un poquito. Bueno. Lo bueno es que no hay ni Dios. De momento esto no es muy conocido. Ennegrecida está la piedra. Ah, mirad, sí. Mirad ahí. Esto de la edad de bronce y de la edad de hierro. Mirad ahí un ciervo. Y aquí hay unas figuras antropomórfas de cazadores y tal. Aquí hay una escena de caza con ciervos. Madre mía. Miles de años y todavía está ahí. De milagro, ¿eh? Porque aquí hubo un incendio y están las rocas negras, ¿eh? Fijaos aquí estos altares con cazoletas. Es mejor cuando pega la luz de lado, del sol. Pero bueno, algo se ve, ¿no? Veis ahí hay más dibujos y hay pequeñas cazoletas. Y ahí abajo está la escena de caza con los cazadores antropomorfos dibujados muy esquemáticamente. Y ahí abajo está la escena de cazadores antropomorfos dibujados muy esquemáticamente. Y ahí abajo está la escena de cazadores antropomorfos dibujados muy esquemáticamente. Más o menos se ve. Un montón de ciervos. Por cierto, se me olvidó comentar un detalle muy importante del petrolifo. Y es este guerrero con una espada gigante portando también un escudo que se ve en la parte superior. Un árbol caído a mitad del camino. Hay que andarse con ojo porque aquel estaba señalizado por el cartel. Pero por ejemplo, estos petrolifos de aquí no estaban señalizados. Guau, mirad, mirad. Me he visto de lejos y digo, uy, esto tiene pinta. Tiene unos círculos concéntricos. El otro conjunto rupestre ya era la piedra de las cerraduras. Este os pongo arriba, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Y aún queda otro más. Algo se ve, sí. Ya sabéis que lo ideal es que pegue el sol rasante para que se vean mejor. Porque están muy desgastados. Otra posición. Hace miles de años, ¿eh? Hicieron esto, callaron esto aquí todo. Bueno, ahí hay una cazoleta, pero no veo yo los grabados. Ah, aquí. Lo que pasa es que está súper desgastado. Y aquí. Hay como unos círculos, o no sé. No veo bien. Ah, y aquí otro, claro. Estos palitos están marcando. Ahí como unos círculos concéntricos, sí. Aquí. Y ahí. Ya, cuidado, que esto está resbaladizo. Paraíso. Aquí sí. Se ve como unos... Hombre, no es tan espectacular como los otros con una escena de caza, pero... Unos círculos concéntricos, sí. Y bueno, ya por aquí parece que no hay nada. Vamos a ver. Aquí hay más petaglifos. Pero no veo bien. Parece como una figura así rondeada. ¿Una figura humana o...? Esto para mí es vida. Lo de estar en casa, ahí en el sofá, viendo basura en la televisión. Esto sí que es vida. Aquí hay sufrimiento, aquí en el monte. Estos paisajes, este aire puro. A la soledad. Llevo aquí por lo menos un par de horas sin ver a nadie. Hoy el día está así. A veces llueve. Para llover hay un claro. Se juntan cuatro nubes y llueve. Así todo el rato. Ya que dañé. ¡Aaah! Piernas. Tentar aplastar. Quito esto. Oye, estoy aquí. Aquí hay más petroglifos. Hostia. Esto no está indicado. O parece un petroglifo. Es curioso esta formación. Es locosa, ¿eh? Mirad. Está porosa por dentro. Está como hueca, ¿eh? Está huecada por dentro, mirad. Mirad. Esto es como un altar, ¿eh? Es un altar, tío. Mirad. Cazoletas. No es fácil, ¿eh? Ir trepando por aquí, no os creáis. Está todo bastante resbaladizo y tal. Aunque bueno, salió el sol. Dicen que mañana domingo va a ser el buen tiempo. Así que mañana os lo dejo otra vez. No por aquí, por otra zona. Pero me ha gustado mucho esta zona, la verdad. Me hace una cara enfadada, ¿eh? Hay los ojos enfadados, la nariz. Los dos agujeros de la nariz. La boca. Me ha escudido esto con una especie de sendero un poco hecho polvo que va al templo ese de la cazoleta. También no estaría guay si no fuera por este tipo de plantitas que se te... los tochos estos. Tienen unas flores muy bonitas, pero unos pinchos que con las piernas que me arden, tú. Otra vez aquí cambio otra vez. Esta vez sin tanto tosho, sin tanta plantita con pinchos. Parece a mí que no. Interesante esta esplanada aquí. Hostia, tío. Está súper resbaladizo. Ahí sí que hay una cazoleta. Y aquí como unas coviñas. Hay pequeñas cazoletas por aquí. Mira, otra aquí. Otra aquí. Otra cazoleta, tú. Rituales ancestrales. Rituales ancestrales. Rituales ancestrales. Hacia los dioses, hacia la madre naturaleza. Que aquí lo tapa los árboles, pero se ve ahí todo el pedazo panorama. Allá abajo. También hay un valle. No sé si se verá el mar, pero es que lo tapa los árboles. Y aquí hay otro pedazo de cazoleta. Vamos a hacer la tapa. Y aquí hay como una hendidura. Y esto partido así. Esto no es natural. Esto, mira qué hendidura. Fua. Está perfecto. Esto no ha sido la roca que ha partido así, porque sí. Ostras. Me da aquí ángulo. Otra cazoleta. Las cazoletas se dan para hacer rituales hace 3.000 años. Otra. Mirad. Perfectamente redondeada, eh. Y aquí, para que caiga el líquido. Ya. El árbol este. Bueno. Voy ya para casa. Quedan 25 kilómetros para llegar. Y son las 6 de la tarde. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ves me faz angelico. Vamos a ver. Gracias por ver el video.